Ahí que va acá para el amigo Nadie, vamos Ahí que va el amigo de acá de Walter, eh Guarda A ver, como dice Que lo perdones Que lo perdones Que lo perdones si te hace olear Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Se enamoró Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo te he dicho que no Yo te he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no me hagas Ni me hagas más daño Ya no 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 de ti enamorado luego te fuiste que regresabas no me dijiste y sin más nada porque no sé pero fue así y así fue grande, hola, chao un tema de grabar para mi amigo Walter Quiñones gracias gracias